So, hello, amores de mi vida, amores de mi melocotón, ¿cómo están? Morchis, estoy otra vez en mi, en, 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 en mi bed, ¿ok? If you know what I mean, I, I, in my bed, again, Morchis. Pero tengo más energía, Morchis. Lo pueden ver en mis videos. Ay, yo estoy viendo los videos esos que yo mandé a editar en esa época. Hace días cuando estaba mal. Morchis. No sabía que la editora había hecho eso. Bueno, bueno, Morchis, comencemos hoy jueves, noticiero Bomba, Morchis, con las noticias de hoy. Morchis ya salió Quarentine 2 para las personas que, bueno, les gusta Quarentine. Ya salió la segunda temporada de Quarentine para que se las vayan a ver. Seguimos, Morchis, porque ya salió el tráiler para la segunda de A Man Who Defies the World of BL, Morchis. Así que ya salió el tráiler de la segunda temporada, Morchis. Morchis, Heibon y Taezong con sus versiones mal chiquitas. Recuerden que en esta serie ellos como que tienen sus versiones adultas y sus versiones menores. Morchis, me ven un poquito sudado porque me pude parar de cama estos días y estaba escuchando los nuevos combats de K-pop. Lo que me recuerda, combats de K-pop, Morchis, que te recomiendo al 100%. El de Billie, Morchis, que Billie, 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 fue uno de los que volvió hace poco, Morchis, para que te estén dejando su canción, venga, venga yo. Es la version, Morchis. Lo que me recuerda es que Cherry Bullet también anunció su comeback y ya sacó su tráiler, Morchis. Así que vamos a darle mucho amor a las chicas porque ellas se lo merecen. Lo que me recuerda también que ahora Enmix, el nuevo grupo de JYP Entertainment, está siendo demandado por plagio. El pobre grupo ni terminó de salir cuando ya le cayeron muchos hate. Y la gente se está preguntando, ¿qué va a ser JYP? Porque Twice se acaba. Y si no es que tenga la misma trayectoria que Twice. Y ahora el otro grupo que sacaron le bajó. Están en riesgo, Morchis. Seguimos, Morchis, con que la Cucine saca por ser oficial, Morchis, por aquí te lo estaré dejando. Morchis e imágenes para Chains of Hearts, Morchis, por aquí te lo estoy dejando. Morchis y Prem y su foto de las alitas icónicas. Recordemos que ya fue confirmada la serie de Between Us The Series, pero esta foto se hizo muy mirada hace poquito. Porque, bueno, fue el Baby recordando su antiguo personaje. Seguimos, Morchis, con que Cutie Pie The Series bate un récord. Morchis no es tanto así, sino que el nuevo capítulo o el primer capítulo de Cutie Pie The Series alcanzó en visto a tiempo real en estos momentos 4 millones de visualizaciones y más. Pero recordemos que prácticamente son como 2 millones de personas que miran los capítulos y las partes de los capítulos. Pero igualmente la están alabando mucho porque ha sido una de las series de este año que ha resaltado. Así que se le ve un futuro prometedor, no vaya a pasar como otras series que comienzan así y van bajando. Entonces, Morchis tienen un futuro prometedor, no las caigan. Seguimos, Morchis, con fotos para Cherry Magic The Movie, Morchis. Esta va a ser la continuación de la serie de Cherry Magic, unos dicen que otros dicen que va a ser como que toda la serie también en una película. Todavía no se ha confirmado vista internacional. Morchis, fotos de nuestro Baby en Spiderman, Morchis, por aquí nos voy dejando. Esta es una que me mandaron hace poquito y se la quería dejar de adivinanza. ¿Reconoces el actor? Seguimos, Morchis, con que Mame revela a los actores para sus series que se vienen ahora, sus nuevos proyectos. Pero los protagonistas reveló uno, pero supuestamente los protagonistas siguen en incógnita. Así que por ahí te estaré dejando las fotos. Morchis, Bray, esta fue una foto de hace rato. Bray fue a visitar a Winner en el hospital. Morchis, recordemos que Winner estuvo mal, pero ya en estos momentos se encuentra un poco mejor. Seguimos, Morchis. Morchis se confirmó que la serie de Art Santa va a ser para Agosto, Morchis, Los Karol. Va a ser para Agosto, así que no te lo pierdas, Morchis. Seguimos, Morchis, con que Idol Factory anuncia que Saint Wachai, Saint Wachai, protagonista de Sacred Crush on You, y Gen Ge, dan positivo a COVID-19, Morchis, la serie de Sacred Crush on You. Un personaje secundario salió positivo a COVID-19, y uno de los protagonistas también salió positivo a COVID-19. Seguimos, Morchis, con la foto que se hizo mirar hace poquito de King Porchis series del actor con su foto más 18. Muchos me estaban diciendo que si era un pack de algún actor que se había filtrado, porque como que no conocen mucho de esto. Morchis no, es una serie que se llama King Porchis, y esta serie está resaltando porque va a tocar temas que otras series bien no han tocado muy bien, y por su alto contenido más 18. Entonces, esa fue una de las fotos que se publicaron y la gente se volvió crazy. Sí, le conoces el foto a un actor bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Oh My Cats. Se estarán preguntando a Juanse, ¿qué te pasa? ¿qué sucede? Y, of course, ¿qué les voy a contar? Y es que, gente, vi las siguientes fotos que ustedes están a punto de ver, y automáticamente mi estilo, mi moda, subió un 200%. Estoy hablando de estas maravillosas fotos del K-Turbo. Principalmente porque son para su serie de Love Stage. Pero lo más importante, gente, peace. Es que se ven simple y sencillamente maravillosos, se ven espectaculares. Simplemente vean esas chaquetas utilizando encaje blanco. Se ven maravillosos, se ven super on the top of all. Definitivamente, gente, si uno ve estas fotografías probablemente tenga su estilo. Pasando Marte. Así que admiremos esta belleza. Y, obviamente, ¿quién no quiere una chaqueta de jean con encaje? Se ven maravillosos. Y si a lo mejor no te gusta su estilo o su belleza, I'm sorry for you, baby. Pero lo principal es que quizás necesites una revisión de ojos. Porque ellos dos son the most beautiful thing in the world. O mejor, lo mejor en el mundo. Así que admiremos su belleza, su estilo. Y roguemos que pisen nuestras caras para poder tener algo de su estilo y su belleza. Porque they are fantastic. Oh my God. Seguimos morchis porque ya salió un poster o un nuevo poster para The Tuxedo con sus protagonistas. Seguimos morchis con que Zay también posó junto a actores de su serie Secret Crunch on You hace poco para una revista. Seguimos con John y Tom para un Forget Night The Series, morchis. Pero aquí te lo estaré dejando. Y oh, morchis o Burrard in House BL. Morchis es un bien coreano. Ya salió también su nuevo poster. Seguimos morchis con que Force también da positivo a COVID-19. Por ahí te lo estaré dejando. Y otra vez vuelven las críticas que porque últimamente muchos actores bien están saliendo positivos a COVID-19. Si se supone que las empresas tienen los debidos cuidados. También recordemos que las empresas explotan a veces solo. Por ahí te lo estaré dejando. Morchis y Drake hablan en una entrevista sobre su relación con Frank. Dice muchos puntos positivos, morchis. Ahí metiendo también cuando puede el shippeo. Y sobre sus papeles en sus distintas últimas series. Seguimos morchis con que Sunset Studio, que es un estudio que va a ser un nuevo mini VL coreano, anuncia que su VL va a ser emitido el 15 de marzo. Seguimos morchis. Morchis también es in touch, da positivo para COVID-19. Esto lo anuncia Tree Creation. Seguimos morchis con que el mismo autor de My Ride Series también anuncia su nuevo libro morchis. Aquí te estaré dejando la foto y espera que lo apoyen en su nuevo libro para ver si también se puede convertir en serie. No han ni sacado My Ride y ya están sacando a otro papá. Deja que finalice uno. Déjanos respirar. Seguimos morchis con que Nut Planck está para la portada, morchis. Morchis, redoble de tambores porque se anuncia que el manhua Killing Stalking va a ser adaptado a Life Action. Morchis. Yo nada más te digo, si el mero manhua, ya yo me lo leí, lo amé, quedé traumatizado, pero me lo leí. Si el mero manhua, morchis, está baneado en muchos lugares, está prohibido, lo censuran por doquier. Imagínate ese Life Action. Yo me lo veo. Yo termino más traumado, pero me lo veo. Lo pirateo, pero me lo veo. Cosas que vale la pena piratear a ver. Seguimos, morchis. Así que, para el público yahuista, congratulations. Seguimos, morchis, con que Off Boom nota que tiene mucho apoyo en Brasil y les manda un mensaje a los babies de Brasil agradeciendo el apoyo. Seguimos, morchis, con que fotos de Omnanon en su último evento, morchis, y anuncia, Jaffer, los ex protagonistas de Don't Say No, que tienen un futuro proyecto entre manos y que nos estarán anunciando a futuro. Y bueno, amores de mi vida, amores de mi reportón, esas han sido todas las noticias. Han tenido otras noticias, pero se las he venido hablando de a poquito estos días. Tú sabes que yo voy dando una noticia diaria y después en conjunto las que me faltaron el jueves. Postdata, uno de mis ex tóxicos me escribió hace día, ayer. Volvió, o sea, son de esos ex que no llegamos a hacer nada. Pero entonces me lastimó, me rompió el corazón, sufrí, lo superé, me ignoró, se comportó como un patán. Y hace poquito, después de un año, sin hablarme casi, me dice, hola, quiero recuperarte. Morchis, pues, pues, o sea, quedé en chico en choco, o sea, yo como que, aló, aló, o sea, yo quedé como aló. Pero les estaré actualizando. Igualmente, Morchis, uno no recoge los votados. Bye.